¡Suscríbete al canal! 20 minutos antes de realizar tu actividad física nunca debe faltar XD, llévalo contigo siempre en tu mochila y viene en estos prácticos packs con 15 botellitas que nunca te falte XD, guaraná y XD de piña que es de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Y agradeciendo como cada semana a Universe Nutrition, la excelencia en nutrición por su segmento en forma. Hoy tengo un ejercicio con una pesa, mira, esta tiene 3 kilos y vamos a trabajar con esta pesita un ejercicio funcional que me encanta, que va a trabajar la zona de las piernas, los glúteos, el abdomen por la posición y también los hombros. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues te quiero enseñar. Vamos a agarrar la pesa así, fíjate, con las dos manitos. Vamos, separas las piernas y con los brazos rectos vamos a ir abajo y al centro. Esta es la primera combinación en donde trabajo piernas y glúteos y por supuesto también el abdomen por la posición que tiene que estar activado. Vamos a hacer primero estas 8 repeticiones de la primera combinación de ejercicios. Una vez que termino la número 8, voy a añadirle algo más. Así que nos vamos abajo, llego arriba, abajo, llego arriba, brazos rectos y ahí están trabajando muy bien también los brazos. 8 repeticiones también. Y ¿sabéis qué? Todavía tengo una progresión más para este ejercicio. Nos quedamos al centro y nos vamos abajo, arriba, traslado el hueso a un lado, vuelvo y al otro lado. Vuelvo, brazo, uno con la pesa, el otro 5. Excelente ejercicio funcional que también involucra un poco de cardio. Termino las 8 repeticiones que me faltan aquí. Y eso es una serie. Hay que hacerlo unas 4 veces más.